Buenas a todos, bienvenidos a todos a TysonTV, vamos a echarnos unas risitas, señoras y señores Bueno, como ya sabéis todos en este canal, cada vez que habéis estado pendientes a los vídeos Todos los que han sido pillados en la ola de Vans del 18 de septiembre Pues el 90% de ellos ha confirmado que se ha hecho chetísimo, ¿vale? Y los que no, pues siguen insistiendo que no lo son A pesar de estar jugando todos con cuentas nuevas De haberse cambiado equipos informáticos, bla 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 Uno de ellos es este señor que tenemos en pantalla, llamado Leiburz Que ya le hemos hecho dos vídeos, este ya es el tercero, yo espero que el último, ¿vale? Yo espero que la gente, la gente que tiene poco conocimiento Yo creo que pocas neuronas en la azotea, ¿vale? Fijaros que hay 226 personas que siguen suscribiéndose, pagando Colaborando con este señor a pesar de que usa trampas Pues dejen de hacerlo, porque le están dando dinero a un tramposo ¿Vale? Y además también le están dando estrellas todos los días O sea, le están dando dinero todo el día, ¿vale? Está usando trampas y os está engañando todo el santísimo día Bueno, ayer fue baneado en directo Otra vez, otra vez Pero esta vez es más listo porque ya ha ido mirando los foros de los hacks y demás Y se ha pillado un spoofer, ¿vale? Un spoofer, no sé si lo sabéis lo que es, ¿vale? Cuesta entre 70 y 80 euros Según el sitio, hay varios sitios en los que lo ofrecen Lo ofrece el mismo servicio de hacks de Engine Owning Que lo ha puesto ahora como servicio post-venta Aparte de dejar el hack gratis, como ya os he dicho Que el hack está gratis desde el 23 de octubre en adelante Hasta noviembre, ¿vale? Es un servicio en el cual te crea Una identidad falsa en tu ordenador Una red virtual falsa De tal manera que te crea piezas virtuales de hardware De tal manera que cuando Activision te va a meter un shadow ban ¿Vale? Para banearte los componentes Y que no puedas utilizar el mismo PC para jugar ¿Vale? Lo que te hace es crearte unos números de serie virtuales falsos De tal manera que cuando te vaya a banear la CPU, la placa y todo el rollo Está baneando un número virtual Y tú puedas seguir entrando al juego con otras cuentas Y jugar a pesar de que te hayan baneado permanentemente Con la que ya estés jugando, ¿no? Bueno, he explicado esto Esto es... Esto es... Chapo Es divertidísimo Más el tío se pone a reírse y a vacilarse de mí De mis vídeos y todas estas cosas Por aquí, por aquí en medio Ahora nos toca a todos reírte por tercera vez de ti Y destapar lo tramposo y cerdo que eres Hermosote Aquí va, tranquilamente Vayamos por partes Bueno, está aquí en directo Intentando volver a entrar la partida Vaya Leiburs nivel 1 Mira, no tengo amigos tampoco No tengo amigos tampoco Me han desaparecido los amigos Se fueron todos los amigos Se fueron todos los amigos Todos mis amigos se fueron ¿Por qué se ha quedado en nivel 1 y se le han ido todos los amigos a este señor? Ve a mí, es que os cuenta la historia maravillosa del principio del baneo en directo de un streamer Y cómo intenta disimular el baneo durante más de 30 minutos Para intentar engañar a todos aquellos que siguen pagándole dinero Señoras y señores Por cierto, estoy muy grande Ahí están los 226 seres engañados Bueno Vamos a empezar Porque esta bonita historia Comienza en la hora 1 y 36 Directo Encima es tan poco inteligente Que claro Se ha dado cuenta que le estaba viendo a tanta gente Que si borra el stream Esto me iba a llegar Si o si Iba a parecer todavía más culpable Así que se queda intentando disimular Vamos al 1 hora 35 minutos 51 de directo Él está jugando aquí tal cual ¿Vale? Quiero que veáis la diferencia ¿Vale? Por aquí al principio A ver donde lo tenemos Que sale por aquí en el lobby Aquí está Va a salir aquí en el lobby Nivel 155 con la nueva cuenta Aquí lo tenéis Nivel 155 Con sus skins El armita Y demás Todo el rollo Con el pack de Nicto Compradito en la tienda Con dinerito Fijaros en todo ¿Eh? Que bien está todo ¿Verdad hermosos? Estupendo hasta aquí ¿Verdad? Correcto Vamos a la 1 Y 35 41 Aquí está jugando Tranquilamente el señor Cúbreme la ventana DJ que voy a avanzar Cúbreme Cúbreme que voy a avanzar Sí, sí, sí Mira que mira Ahí va Abatido otro Tienen abatido dos Atentos que esto va a ser Muy divertido Esto va a ser muy divertido Pablo Tu, tu, tu Atentos Se viene Que viene La más son dos La más quedan dos Nosotros le matamos Nosotros le matamos a dos Se viene Atentos a la reacción De su cara Mierda Rápidamente Le crashea el juego Eso dice él No deja ver La ventana de error Ni nada De por qué Le ha crasheado el juego Inmediatamente En cuanto ve la reacción Fijaros que mueve el brazo Pega el ratonazo Al OBS Al PC de streaming ¿Vale? Y lo primero que hace Es quitar La captura de pantalla Para que no se vea Su pantalla No se vea Ni el juego Ni el escritorio Ni se vea nada Corriendo hace eso Fijaros Es que es espectacular Le crashea Fijaros en su brazo Su reacción El brazo Corriendo A quitar la pantalla A ponerla a oscura Que no se vea nada Ah Mierda Se da cuenta Y lo primero que hace Eh Pantalla en negro Para no enseñar nada Me crasheó el juego Que mal me caen los errores De este juego Que mal me caen los errores De este juego Y ya coge y pone su imagen En grande Y ya quita la pantalla Y ya empieza corriendo A toquetear toda la pantalla Que el juego Se le ha reiniciado Por el que le ha dado La gana Una hora Treinta y seis Minutos de vídeo Bueno se tira así el señor Una hora Treinta y siete Treinta y ocho Cuarenta Que no puede entrar al juego Que si ahora se le ha olvidado La contraseña Intento recuperarla Una hora Cuarenta y uno Una hora Cuarenta y uno Después de un buen rato Aquí Tecleando Dándose de alta En Activision Otra vez Creando una nueva cuenta Se mete a jugar Le hace instalar Le hace instalar Los aders Jugar Entrenamiento Vaya Si estás volviendo A jugar con tu misma cuenta ¿Por qué tienes que jugar Con el entrenamiento? El modo entrenamiento Solo lo juegas Si estás utilizando Una cuenta nueva Hermoso ¿Qué diablo es esto? Jugar entrenamiento Aquí haciéndose la víctima En directo Voy a llamar a mi amigo DJ A ver si a él le ha pasado Lo mismo Y claro A ver si a él también Le ha echado el juego A ver si a él también Le han baneado A ver si a él también Se ha creado una cuenta nueva Para disimular aquí en directo Porque él Claro No sabe ¿Por qué? ¿Por qué tiene que crearse Una cuenta nueva Y entrar a jugar Con cuenta nueva? Después de Después de tirarse aquí Pues unos cuantos minuticos Aquí Creando una cuenta nueva Que esto es fácil Me metes el email El teléfono ¡Hala! ¡Hala ahí! No consigue Adivinar Tal Se tira Una hora Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Mientras tanto Está aprovechando ¿Para qué? Intentar Rehacer la cuenta Volver a agregar A sus amigos Con sus ideas Vale Al juego otra vez ¿Cuál será mi contraseña? Que se me olvida La contraseña Una hora Cuarenta y cinco Que vamos Ya lleva diez minutos Creando una nueva cuenta Aquí disimulando Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Mira Sigue Sigue el tío Sigue el tío Sigue pasando los minutos Siguen pasando Sigue haciéndose la víctima En directo Buah Esto ha sido un error De Activision Esto no sé qué Madre mía Qué casualidad Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Vamos Y sigue ahí todo el rato Corriendo Y sigue ahí todo el rato Buscando ahí la solución Y todos los rollos Venga Corre 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 Hermoso Evita el van Evita el van Con un spoofer Ya se lo volverá a entrar Que se lo salte Bien Parece que ya consigue Está viendo un vídeo Está viendo vídeos tutoriales Oye los tiros Está viendo ahí pruebas Ya abre el juego A la 1 y 58 Ya está abriendo el juego Ya se ha creado la cuenta nueva Está ahora agregando a sus amigos Con los que juegan directo Para que no parezca Tan forzado Ahora ya ha entrado Qué casualidad Ahora sí Entra Ya estoy jugando ya Ya he hecho el tutorial Ya he hecho también el entrenamiento Aquí el tipo disimulando en directo Y sigue Vuelve a entrar en la cuenta Nivel 1 De nivel 155 Pasamos a nivel 1 Y como él dice antes Al principio del vídeo Que empezamos por aquí Ya no tiene a nadie En su lista de amigos No tengo skin Yo hago todos los días directo Y aquí todo el mundo me ve Claro Aquí todo el mundo te ve Cómo les mientes Bueno Algunos no Porque se ve que hay más de 200 Se ve que hay más de 200 ciegos ¿Vale? 200 ciegos Más de 200 ciegos Ahí dando dinero Madre mía Que yo ya no sé cuántos vídeos hay que hacer Que no tiene nada que esconder Dice Madre mía Vuelve otra vez a esconderse todo Precisamente No tiene nada que esconder No tiene amigos No tiene nada No tiene nada que esconder Así que vuelve a agregar a todo el mundo A colaboradores A todo el que pueda No le va Madre mía Tutorial hasta mensajes De tutorial por todas partes Voy a compartirte la pantalla Para enseñarle a mi amigo Que no soy un tramposo Decirle No, no, mira, mira Que es un mantenimiento Me mandó a ver el tráiler Aquí haciéndose la vista Cuando volví a abrir el juego Me mandó a ver el tráiler Pero es que es justo buenísimo No sé en qué minuto En qué minuto Enseña su cuenta Aquí desde el escritorio Que quiero que lo veáis En el escritorio también Es que es brutal ¿Vale? Es brutal Y el pavo aquí disimulando Bueno, no tiene nada Lo enseña Ya no tiene skins No tiene nada Esta es su cuenta Para que la gente vea Que no le han baneado Y que es su cuenta Ojo Enseña y comparte su pantalla Para que la gente vea Y comparte que no es su cuenta Bueno Primera cazada Aparte de todas las que te hemos hecho Ya en vídeo Fijaros Esto es un ordenador Nuevo y virgen Señoras y señores Como ya os dije En septiembre Se tuvo que comprar otro PC nuevo Para saltarse el ShadowBank Por eso estuvo tantos días Sin hacer directo Tenía que comprarse un PC nuevo Y aquí tenéis la prueba Esto es un PC Y este fondo azul Que veis detrás Es el que viene por defecto En el Windows Que ni siquiera le ha cambiado El fondo por defecto Del Windows Está super virgen Si es que no tiene nada Me llama la atención mucho Esta carpeta Triple XXX ¿Qué pasa? ¿Ves porno escondidas De tu mujer? ¿O es que en el XXX Es donde tienes ahí El hack guardadito? Bueno Agregado como amigos Mira aquí me sale Que yo lo tengo agregado A ustedes como amigos Aquí me sale Que tengo claro Después de estar Veinte minutos Media hora Con la pantallita apagada Agregando a tus amiguitos Que lo hemos estado viendo Como tecleaba los nombres Que hace un momento Has dicho que no tenías A nadie agregado Ahora has agregado A los cuatro Mírenlo aquí Ustedes conectados Ahora engañas A tu audiencia Diciéndole No, no ¿Ves como están aquí Conectados mis amigos? Claro Después de veinte minutos Creando la cuenta Y veinte minutos Agregándoles uno a uno Claro Así yo también Hermoso Y en el juego No me sale En el juego No me sale Sí, sí Atentos Esta es la cuenta normal Esta es mi cuenta normal Mira Labours Labours 21-29 Anda Esa es su cuenta de siempre Vamos a buscar Labours 21-29 Aquí le tenemos Labours 21-29 Dos partidas jugadas Dos Lo estáis viendo Dos partidas jugadas Dos Tiempo de juego 50 minutos 50 minutos Madre mía Madre mía Rata cazadísima Madre mía Madre mía Cada ratio 7-33 En dos partidas Solo dos partidas jugadas Dos partidas jugadas Histórico de partidas Uy La cuenta Que tan vale Un directo Hermoso Y te has creado Una cuenta nueva Y has jugado Dos partidas Madre mía Madre mía Sigue mintiendo Ese es mi ID Ese es mi ID Jugar No tengo ningún problema Al jugar No tengo ningún problema Al jugar ¿Me entiendes? Claro Con un spoofer Saltándote El sado Yo también Tampoco tengo problemas Hermoso Y después de estar media hora Creándome una cuenta nueva Venga Con un PC nuevo Como estamos viendo aquí Windows aquí Madre mía Virgen ¿No fue que se reinició todo? El problema solo fue Solo se me reinició todo Yo no sé Porque estoy jugando En una cuenta nueva Yo no sé Porque tengo que volver A agregar a todos mis amigos Porque es una cuenta nueva Si fuera Porque la Activision Claro Respear las cuentas Y claro Y te borras a los amigos también ¿No? Claro Madre mía ¿Cuántas cosas le pasan A este señor? ¿No? ¿Cuántas cosas le pasan? ¿Le banean una oleada de hacks? Pero ha sido accidental No Es que compartía cuentas Luego es que compraba skins Luego es que no sé qué Luego es que no sé cuántos Ahora en directo también Mirar Mirar su cara Mirar su coro Mirar su cara Que está Haciéndose la víctima Que la han pillado La han pillado Y no sabe cómo hacer Para disimular Que te han Que te han En directo Hermoso Y ahora estás con una cuenta nueva Vive el 1 Nada Tengo los Call of Duty Points Tengo los Call of Duty Points Tienes los Call of Duty Points Claro Claro que sí Claro que sí Hermoso Que sí, sí, sí Que tienes aquí los Call of Duty Points Tengo Mira, cero emblema Todo nuevo Que es muy fácil Meterse en una cuenta Con los Call of Duty Points Hermoso Cuando te creas una cuenta Ya te vienen con Call of Duty Points Para que te lo gastes Te vienen los justos Para que nunca te llegue Para comprar nada Todos los desafíos Que había hecho Ahora en el evento De Halloween Se desaparecieron Claro, claro, claro Te ha desaparecido todo Los amigos, todo La cuenta, todo Y tú aquí Sigues haciéndote la víctima Le han baneado en directo Señores y señores No tiene estadísticas No existe No aparece en ninguna parte Baneado Bueno Vamos a revisar Sus otras cuentas ¿Vale? La otra cuenta Con la que estaba jugando Antes del ban Madre mía Tiene aquí otra cuenta El señor Leiburg 12 horas jugadas 44 partidas jugadas Madre mía Y las cuentas anteriores De Leiburg Que había un montón ¿Os acordáis de los otros vídeos? 404 404 Madre mía Y nada Desde ayer En directo ¿Qué le pasa a esto? Cuenta nueva Dos partidas jugadas Hermoso Que yo entiendo Que te gusta ganar dinero A todo el mundo Le gusta ganar dinero A mí también Por eso hago este vídeo Pero no lo hago por eso Lo hago por destapar Que tú eres un fraude Si es que lo eres Ya te echamos ¿Cuántos vídeos te hemos hecho, hermoso? ¿Cuántos vídeos te hemos hecho? Pero si es que está YouTube Lleno de vídeos tuyos Usando Wallhack Hermoso Si es que no hace falta verlo Si es que te vas A YouTube Y pones Leiburg Y te hinchas Te hinchas Leiburg Hacker Madre mía Leiburg Usando hacks en Warzone Madre mía Y aquí te tienen Un montón de pruebas Viéndote como juegas Con hacks Y de todo Madre mía Y aparte Si ya Si ya vemos Los vídeos Que te hice yo antes Leiburg Cazado y recazado Rata cazada y baneado Que fueis desbaneado Madre mía Hermoso Yo no sé Yo no sé De verdad La gente Cuánto necesita Cuánto necesita Para darse cuenta Del fraude que eres Te banean en directo Tardas 30 minutos En crearte una cuenta nueva En volver a agregar Tus amigos Empezar a volver a agregar Colaboradores Y todo Has perdido todo Skins Todo demás Todo Es una cuenta nueva Tienes que volver a agregar A todo el mundo de cero No es mi buena Es mi misma cuenta La 21-29 Claro La ID Ahí la tienes Hermoso Pero mira como cambian Las IDs de Battle.net Foder macho Mira que misma cuenta Dos partidas jugadas Claro Es un castigo injusto Es un bug Por el cual Activision Solo Te castiga a ti Tío Eres tan buena persona Que Activision solo te castiga a ti ¿No? En la misma cuenta Con la que te pilla haciendo trampas Te vuelves Y te sigues creando cuentas Durante estos días Aquí tenemos esta otra De 44 partidas jugadas Hermoso aquí en directo Que no paras Tío Haciéndote un montón de kills Que no paras estos días Cada 2x3 Cada 2x3 Tienes cuentas nuevas Tío Yo no sé como lo haces Yo no sé como lo haces Pero vaya Después de esta cazada Que te han hecho en directo Yo ya Este es el último vídeo Que te dedico Me da mucha pena La gente que sigue pagando dinero Por verte Así te lo digo Me da muchísima pena Y ya Gracias por ver el video.